Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida, yo soy Jackie Miranda. El día de hoy, como pudiste ver en el título, te voy a estar explicando este maquillaje que pudiste ver en la miniatura que está mucho en tendencia. Y no nada más eso, te voy a estar explicando cómo marcar tu cuenca muy fácil, con pocos pasos, así que si quieres cambiar de esto a esto. Así que si quieres ver toda esta transformación, el paso a paso de cómo hice este luz de ojo que queda muy bonito, no te vayas, tienes que quedarte ahí para que puedas ver. Pero antes de comenzar, quería preguntarte, dejarte como una pregunta, si quieres comentarme en la parte de abajo, ¿qué significa para ti el maquillaje? ¿Es vanidad o es autoestima? Porque para mí es autoestima. A veces he visto unos comentarios que a veces la gente pone en algunos posts, en algunas cosas de maquillaje, porque confunden mucho lo que es maquillaje con vanidad. Porque por lo menos para mí, que yo soy mujer, soy madre, para mí cuando yo me miro frente a un espejo, a mí me gusta ver algo que a mí me agrave. No quiero mirar afuera a otras mujeres y decir, wow, yo quisiera verme como ella, no quisiera compararme nunca con nadie, sino para mejorar, sí, para aspirar a mejores cosas, sí, eso sí es bueno. Pero no ni envidiar a nadie ni nada por el estilo, sino que siempre miras al espejo y digas, wow, eso es lo que me gusta ver. Pero así que esto es cuestión de autoestima, no es cuestión de vanidad, así que esto no es para que nadie se ofenda porque te andas maquillando y pues, y andas presumiendo cosas que no son. Así que, pero no voy a seguir haciendo este intro más largo, así que vamos a comenzar. Bueno, ya aquí mis amores con ustedes más cerquita, vamos a comenzar. Cuando vamos a aplicar tonos que son un poquito más vibrantes, se los he dicho anteriormente en mis videos, que es aplicar corrector. Cuando aplicamos un corrector que sea bastante espeso, no muy líquido, esto te va a ayudar a que tus sombras te duren más tiempo y que pigmenten mucho mejor. Yo voy a estar aplicando este de la marca de Huda Beauty, solo un poquito aquí en mi párpado y en el otro también. Lo voy a pasar a difuminar con una brochita y luego lo voy a esparcir con una esponjita. La paletita que vamos a estar utilizando de sombra es esta de la marca de Profusion, la Neon. Y el primer tono que vamos a estar utilizando va a ser este colorcito anaranjado que está aquí, con una brochita así que sea de lápiz, así puntiabudita, para entonces poder crear lo que es como si fuera un delineado de gato pero con sombra. Vamos a agarrar la sombra, le quitamos el exceso y vamos a comenzar aquí como si estuviéramos marcando la cuenca, pero si tu párpado es caído no lo hagas exactamente donde termina tu cuenca, hazlo un poquito más arriba para que entonces tu ojo se vea mucho más grande y se vea el maquillaje mucho más bonito. Vamos a comenzar aquí arribita y desde que comience el lagrimal, bastante adentro. Ok, lo que vamos a seguir haciendo es aplicando este color así como si fuera movimientos de parabrisa, pero sutilmente suave para no sacar tanto este color porque estoy depositando el color y trayéndolo como si fuera un lápiz que estamos coloreando el ojo, eso es lo que estoy haciendo nada más. Aquí agarro un poquito más de color, simplemente estoy haciendo este movimiento sutilmente, nada fuerte. Entonces cuando llegamos a esta parte, que es que vamos a sacar ese rabito, vamos a hacer esta curvita aquí y ahí haces el rabito como más a ti te guste, pero casi siempre se están utilizando estos así, como si estuvieras haciendo una conexión ahí con tu ceja más o menos. Ahora de la misma brochita voy a estar utilizando este tono rojito, lo voy a estar utilizando con la misma brochita, lo quise hasta que la limpie un poco y voy a estar agarrando esta misma brochita con este tono rojo y lo voy a estar marcando más o menos casi exacto donde está ese color, pero si se fijan estoy dejando como un poquito nada más de anaranjado y vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a estar trayendo este color exactamente igual como si estuviéramos coloreando, imagínense que están coloreando con una crayola, con un lápiz de colorear, eso es lo que estoy haciendo básicamente, nada difícil y algo sutilmente, no aprieten el pincel sino que suavemente vamos a estar haciendo este movimiento, voy a estar agarrando un poquitín más y aquí, ya saben lo que vamos a hacer, vamos a llegar aquí y unirlo con este rabito, algo así, aquí acuérdense que lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar con el corrector, ahora aquí antes de aplicar el corrector para marcar la cuenca y cortarla, les voy a estar explicando que es lo que yo hago con esto y con un Q-Tips, yo primero quito el exceso de esta sombra que cayó en el párpado porque a la hora de empezar a limpiar con el corrector a veces se hace como un poquito de reguero por decirlo así o se te hace un poquito más complicado, eso no queda como que esa área está limpia mejor limpialo primero, lo que hacemos es que podemos poner con el aplicador este, con este Q-Tips y lo mojas un poquito con esta agua micelar y vamos a limpiar todo el exceso de esta sombra que haya caído aquí y luego aplicamos el corrector porque acuérdense que primero aplicamos corrector, luego si vuelves a aplicar otra capa de corrector también te va a crear como que muchas capas y eso no se va a ver para nada bien. Ahora voy a comenzar aquí a limpiarlo, más o menos donde yo creo que más o menos ahí es que voy a cortar la cuenca no importa si después es un poquito más, después que no sea un poquito menos, ahí sí que no pero por lo menos si es un poquito más pues no importa pero también es que no apliquemos tantas capas de corrector porque también resecamos nuestro ojo y no se va a ver para nada bien luego esta sombra con nuestro corrector muy muy reseco y ahí de esta manera también podemos perfeccionar lo que es la esquinita de esta manera, vamos a ir limpiando luego así así que estos Q-Tips son muy esenciales a la hora de los maquillajes así que siempre téngalo ahí a la mano cuando se comiencen a maquillar antes de marcar la cuenca quería explicarles qué cosas necesitas para marcar tu cuenca porque no con cualquier corrector lo haces, no con cualquier brocha lo haces así que te voy a explicar aquí qué es lo que necesitas primeramente, qué pincel necesitas para marcar tu brocha lo comúnmente que utilizamos pues son las brochas de maquillaje porque son para maquillar pero quería mostrarte, mira casi siempre se recomienda estas tipos de brochitas que son bien planitas para entonces poder aplicar lo que es el corrector pero yo quiero que ustedes puedan ver si hacemos este movimiento que lo ponemos así de frente esta brocha se dobla porque son zetas de estas que son estos pelitos son muy suaves porque pues obviamente es para el área del ojo pero si lo queremos para marcar lo que es la cuenca no nos ayuda porque pues si hacemos así se va a doblar para esto no nos va a funcionar no funciona para otras cosas para aplicar sombras y todo eso o para limpiar el corrector con lo que son las cejitas pero para eso no nos funciona quiero mostrarte cuál es la brocha o cuál es el pincel que necesitas para limpiar tu cuenca yo estoy utilizando lo que son estos pinceles que son para pinturas y son excelentes ¿por qué? les voy a decir por qué y quiero mostrarles estos pinceles son bien duritos porque son para pinturas de cerámicas y cuando lo utilizamos estos apenas casi no se doblan son bien fijos y también traen una variedad de muchos pinceles como este también que es bien finitito como si fuera para hacer un delineado inclusive lo puedes utilizar para practicar los delineados con estas mismas témperas que sean para el rostro obviamente puedes utilizarlo para aplicar aquí el corrector primero puedes utilizarlo para tantas cosas así que date la oportunidad de utilizar estos pinceles que son para cerámicas para pinturas porque te funciona muchísimo ahora el corrector quería hablarte de dos tipos de correctoras están los correctores que son para piel como un poco reseca o para los que tenemos un poquito de línea utilizamos correctoras a veces que son hidratantes como este de ELF que yo lo tengo es muy bueno me gusta utilizarlo en esta parte de aquí porque tengo aquí un poquito de líneas y un poquito de resequedad y me ayuda a que no se me reseque más el área ahora para lo que es la cuenca no lo puedo utilizar porque es tan hidratante que se me queda esto aquí como un poquito aguadito y yo quiero que esta parte de aquí se me seque se seque tan rápido para entonces aplicar lo que es la otra sombra te recomiendo un corrector este es el de Huda Beauty es que sea este es bien espeso es bien seco así que tienes que utilizar uno que sea bastante espeso y seco si no me equivoco el de L'Oreal lo tiene y él en el otro empaque también tiene otro que es así también para alta cobertura tienes que buscar los correctores que digan alta cobertura porque entonces ese es el que te va a ayudar a que tu cuenca no se te vaya ese corrector no se te vaya a aguar y cuando lo vayas aplicando se vaya secando así que necesitas estos tipos de brocha y este tipo de corrector que sea bastante espeso y que sea de full coverage para que entonces cuando lo vayas aplicando eso se vaya secando y ya y vamos a comenzar y si se fijan estoy haciendo ahora el ojo izquierdo porque estaba grabando el clip de aplicar el corrector y no me di cuenta que no estaba mirando la cámara y ya no se veía nada así que voy a aplicar ahora el corrector de este lado nuevamente paso a paso para que me puedan ver te estaba explicando que primero lo que voy a hacer es tampoco agarren tanto corrector que sea demasiado primero apliquen aquí y como que quitan un poquito de exceso y lo van a estar colocando lo colocas así de esta manera y lo vas a jalar para abajo así de esta manera lo colocas y lo jalas para abajo ahora para marcar aquí esta curvita agarras un poquito de producto y lo vas a estar le vas a estar dando como que la vueltita aquí de tu párpado así de esta manera subiéndolo aquí como les comentaba es que lo bueno es que aquí ya tienes tu sombra marcada donde debe ser y por lo menos marcada más o menos donde debe ser no exactamente porque aquí la vamos a perfeccionar con el corrector pero ya es una guía para entonces al tú limpiarla se te va a hacer mucho más fácil entonces aquí vamos a estar aquí aplicando este corrector marcándolo y limpiando para abajo así de esta manera colocas el pincel aquí como que le haces como que una pequeña marquita y lo bajas por lo menos a mí de esa manera que se me hace mucho más fácil marco primero como que lo uno le doy la vueltita y bajo la brocha puedes ir perfeccionando esta esta curvita aunque si se fijan del otro ojo aquí apliqué un delineado dorado así que tampoco es que te quede tan perfecto porque vamos a aplicar este delineado y que esa línea se vea ahí mucho más estrecha mucho más bonita mucho más definida vamos a estar uniendo aquí y lo bajamos esto lo tienen que hacer como si fuera estilo delineado porque si no no te va a quedar te va a quedar temblosco si no te pegas el brazo si no siguen las mismas técnicas de cómo hacerte un delineado debes de hacerlo de la misma manera concentradamente vamos aquí a dar todo una linecita estar uniendo esto como si estuvieras uniendo unas linecitas y luego vas aplicando el corrector de abajo primero la parte de arriba unes esta linecita con la otra y vas limpiando luego aquí esto es el final en el que vas limpiando todo esto completamente aquí con la puntita del pincel lo que voy a hacer ahora es que voy a venir de acá voy a limpiar de acá así de esta manera y lo voy a ir uniendo con el que ya puse agarro el producto lo voy poniendo aquí y ahora yo creo que es el momento de aplicar aquí y lo voy a seguir bajando aquí lo ponemos y lo bajas lo pones y lo bajas y ya cuando esté aquí que hayas limpiado todas las líneas ahora limpiamos todo el resto del ojo adentro con mucho cuidado sin tocar mucho lo que es la línea para que no te pase y si quieres perfeccionar en otro lado ahora con una brochita así planita con un color blanco o cremita voy a estar aplicando para sellar este corrector mira primero que no tengas este corrector que se te haya formado priegues porque si no así mismo se te va a quedar así que límpialo muy bien y entonces voy a estar aplicando esta sombrita blanca esta es la marca de BH Cosmetics como que ahora voy a estar dejando abajo todos los productos que utilicé así lo voy a estar aplicando a toquecitos y ahora vamos a estar aplicando este delineado dorado en la misma como se vean como lo hice en este lado derecho en lo que fue en el mismo corte de la cuenca el delineador que voy a estar utilizando es este de la línea de Profusion es muy bueno porque te trae este pincelito bastante finito y te ayuda a definir muy bien esta línea quiero enseñarte una técnica por si es que no te sale muy bien este delineado ahí en esa parte vas a estar agarrando el producto a veces trae ahí mucho mucho producto lo que vas a hacer es que lo vas a poner aquí y solamente vas a agarrar en la puntita del pincel y vas a ir de poco en poco aplicando este delineado mira aquí yo voy a aplicar primero el principio ahí voy a agarrar otro poquito es para que este color te quede bien intenso porque si lo pasas de una queda bien finitito este color aquí vamos a agarrar un poquito más así sucesivamente voy a llegar hasta el final porque quiero que quede bastante brececita esta línea esto la verdad es que es con mucha paciencia si es que se te pasó un poquito acá porque a veces se pega eso es inevitable limpias con un poquito con el Q-tips y luego vuelves a aplicar lo que es la sombra blanca no pasa nada estos errores ocurren así que lo importante es tener estos aplicadores porque te ayudan a limpiar muchísimo lo que son los errores en los maquillajes limpiar los residuos y luego aquí damos toquecito con la sombrita blanca para que esto nos quede muy bonito miren que bonito van quedando esos ojos y como les comenté si es que les llega a pasar eso que se pegó un poquito ese color también es porque moví el ojo esperen un poquito como que se seque ese delineado para entonces bien abrir la mirada completamente porque esto suele suceder ya que pues estos liners son bien mojaditos y más que tienen esas brillantinas eso es como si fuera una peguita este tipo de delineado así que si les llega a pasar esperen que seque muy bien y luego pues entonces abren bien la mirada y siguen aplicando los otros productos ahora yo lo que voy a pasar a hacer es hacerme el resto de la cara para terminar con los ojos así que ustedes yo sé que lo van a ver rápidamente aunque para mí no es rápidamente pero vamos a avanzar este video para entonces llegar a culminar estos ojos y queden muy bonitos ¡Gracias! y aquí para la parte de abajo voy a estar aplicando un delineado en color como verde limón aquí en mi lagrimal en mi línea de mis pestañas de exteriores y aquí mis amores miren que bonito han quedado los ojos vamos a culminar con un labial voy a estar utilizando este de la línea de Wet n Wild en su color este color nuevo el Mauve que es un color bastante neutral cuando tienes un maquillaje un poco más llamativo y miren que bonita quedaron esas pestañas es de la línea de Lunar and Lashes esa que está por aquí en el tono se llaman Celestial mejor dicho no en el tono les voy a dejar el link en la parte de abajo por si desean comprar siempre tienen descuento miren que bonito queda este color es un color bastante es como un rosa viejo pero bastante como neutral lo puedes usar para el diario este labial me fascina me queda muy bonito y es bien cremosito que los días que no quiero traer un labial mate para mí este es el perfecto bueno chicos y así es como terminó este look del día de hoy espero que les haya gustado fue algo un poco diferente de lo que acostumbro a hacer aquí en el canal pero sé que poco a poco voy a seguir implementando lo que son las tendencias las modas los maquillajes nuevos porque tenemos que estar al día aunque estemos en nuestras casitas podemos practicar diferentes maquillajes así que espero que te haya gustado tanto como a mí no te olvides de darme un like y suscribirte si aún no lo has hecho dale dale ahí al botón porque sé que te gustan estos videos así que suscríbete no te olvides de dejarme un dedito arriba y nos vemos hasta la próxima hasta luego